Música Esta escuela hace 11 años que trabaja en conjunto con la iniciativa PASH, los colegios socios para el futuro. Esta iniciativa está coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y el Goethe-Institut. Tiene como finalidad unir escuelas de distintos países por medio del idioma alemán a través de proyectos en conjunto. En este marco entonces nosotros organizamos varios proyectos. Uno de estos es la participación de la Feria de Empresas Simuladas en Alemania. Los chicos se preparan para ir, rinden exámenes internacionales, tienen clases específicas de empresas simuladas con un profesor de acá de la institución también. Por otro lado también la iniciativa ofrece becas a alumnos. Este año fueron dos chicas becadas a Alemania que realizan un curso de alemán. Para viajar a Alemania yo recibí una beca que es otorgada todos los años por el instituto, el Goethe-Institut, que se le otorga a varios chicos de todo el mundo. Es una beca para estar tres semanas en Alemania, en un instituto con chicos de diferentes nacionalidades. Yo recibí la beca porque estudio alemán de forma extracurricular en este colegio y a través de exámenes internacionales que se van rindiendo anualmente ellos te otorgan la beca. El itinerario que tenemos allá va a ser una llegada a la localidad de Frankfurt. Ahí vamos a estar unos días. Luego pasaremos a estar en la localidad de Mannheim. En esa misma es donde se va a llegar a cabo la Feria de Empresas Simuladas, donde participan muchos estudiantes de distintos colegios, diversos colegios de Europa. Como siempre nosotros todos los años participamos en esa. Nos vamos a estar preparando para la misma a cargo del profesor Roigón. Es un profesor de esta materia que sería Empresas Simuladas. En el mismo vamos a estar justamente simulando una empresa que ofrecería productos regionales. Trasladaríamos, por así decirlo, nuestra cultura local en forma de los productos que ofrecemos al público y exponemos allá en la Feria. La Feria de Empresas Simuladas es internacional, pero dentro de Argentina somos el único grupo que vamos cada dos años. Así que vamos en representación del Chaco y de la Argentina. Yo estuve durante tres semanas en la ciudad de Frankfurt, residiendo en un albergue juvenil con otros chicos de muchas nacionalidades. Teníamos clases a la mañana de alemán. Según nuestro nivel ellos te dirigían a diferentes clases. Y por la tarde, actividades culturales. Nos daban un programa en el cual nosotros podíamos asistir a diferentes actividades, como ir a museos, otras localidades de Alemania, y conocer un poco más acerca de la cultura alemana. Justamente este año se renovó el convenio con la iniciativa PASH a través del Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco y la EET número 24. Así que estamos muy contentos de poder continuar durante tres años más colaborando con esta iniciativa. Gracias. 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 Gracias.